Con el objetivo de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Municipalidad Provincial de Mainas, la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos continúa con la entrega de equipos de protección personal EPP para la implementación del personal que realiza actividades de riesgo de la Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud Ambiental. Sí, se está haciendo la entrega de uniformes y equipos de protección personal a todos los trabajadores de la Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental. Esto es parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Municipalidad está cumpliendo con la Ley de Seguridad 29.783. Entonces la Municipalidad está implementando todo lo que refiere a seguridad para nuestros trabajadores municipales donde incluimos charlas diarias a los trabajadores para fomentar todo lo que es accidentes de prevención y se está trabajando todos los días con las diferentes coordinaciones, grupos de trabajo para poder sensibilizar a los trabajadores en todo lo que es prevención de accidentes laborales y el uso adecuado de sus EPPs que cumplan también con la parte de seguridad. Municipalidad Provincial de Mainas, ¡Hagamos Historia! Germán Vladimir John Ríos, ¡Alcalde!